Hola amigos de La Razón, en medio de un momento convulso del fútbol boliviano con denuncias de corrupción, con amaño de partido, habiéndose anulado el campeonato con polémica total, una noticia edificante, una iniciativa edificante ¿Quién es el uno de la historia? ¿Quién es el mejor futbolista boliviano de todos los tiempos? Acá está, este es el resultado, Marco Antonio Echeverri, el uno de la historia surge de una gran votación nacional que hizo el diario La Razón a través de una encuesta personalizada con 118 analistas, especialistas entre los cuales hay jugadores, técnicos, dirigentes, periodistas, personalidades varias y a través de sus redes sociales en la cual participaron nada menos que 25.091 aficionados en los dos, en las dos áreas ganó Marco Antonio Echeverri el segundo aquí entre los especialistas fue Erwin Chichi Romero el tercero Víctor Agustino Garte, entre los internautas el segundo fue Platini Sánchez una edición que realmente nos reconforta, nos enorgullece se agotó el primer día de ventas, el día lunes y las personas que aún quieren comprarlo pueden hacerlo en las agencias de La Razón en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba y o vía online en el store online que tiene el diario La Razón en su página web pero estamos muy contentos, Echeverri está feliz de la vida lloró, lloró como un chico, estuvo media hora llorando de la emoción porque es una de las cosas más extraordinarias que me han pasado en mi vida realmente estamos muy contentos, una edición de 80 páginas donde está todo el resultado de esa encuesta que lo proclama sin ninguna duda porque lo ha votado todo el espectro del fútbol boliviano como el mejor de la historia soy Jorge Barrasa y los invito a un nuevo Enfoque Breve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!